Si mi pueblo me invoca, se humilla, ora y me busca. Y abandona sus pecados, desde el cielo yo lo escucharé, perdonaré sus pecados. Y su tierra sanaré, dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes. La nuestra bienestar y lo demás, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si confesamos nuestras faltas. Es fiel y justo para perdonarnos con confianza. Acerquémonos a su trono de gracia y paz. Misericordia recibiremos de nuestro Dios. Padre amado, nos ayudará por su gracia. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de paz. ¡Buenas tardes! Diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste desesperado, buscando o esperando por un milagro? ¿Será que las circunstancias que hay o había en tu vida te llevaban para una vida de desastre? O tal vez en estos momentos de crisis sanitaria, cuestiones económicas, la pérdida de un ser querido o la pérdida del empleo, nos lleve a tomar opciones. Tenemos dos opciones. Una puede ser que no encontremos respuesta a nuestro conflicto o a nuestra necesidad. Y la otra es confiar en Dios, aferrarnos a sus promesas, tener fe. Hace algunas décadas, tuve la oportunidad de radicar en los Estados Unidos. Y cuando llegué, era en la época de noviembre, se acercaba el invierno y era difícil poder buscar o encontrar un empleo. Por ser fin de año. Así que, entre la familia y amistades, me dijeron, ¿por qué cuando inicia el año no vas a una determinada firma que es muy importante en la ciudad y que tiene presencia en todo el país, en los Estados Unidos de América? Así que, en enero, el 3 de enero, para ser precisos, llamé a la firma, busqué el número de teléfono y me comuniqué a la firma. Contestó una señorita muy amablemente y yo solicité hablar con el presidente de la firma. A veces, cuando uno desconoce cuáles son los protocolos en una determinada empresa, pues a veces uno se atreve a hacer algunas cosas que después que uno tiene el conocimiento, pues dice, ¿cómo me pude haber atrevido a solicitar una llamada telefónica con el presidente de la firma? Que era una persona bastante importante en todo el país. Así que, me preguntaron de parte de quién, y pues yo dije, la abogada Rocío González. Entonces, ellos pensaron inmediatamente, por ser una firma legal, que se trataba de una abogada que probablemente era la contraparte en algún juicio. Así que, me comunicaron inmediatamente al presidente de la firma y pues le dije que me gustaría tener una entrevista con él. Así que, dijo, pues la espero en este momento, cuando llegue inmediatamente, preséntese en la recepción y diga que viene a hablar con un servidor. Yo no tenía vehículo y así que le pedí a mi hermana que por favor me llevara la firma. Llegamos a la firma y cuando me presenté en la recepción, pues vi la sorpresa de las recepcionistas. Entonces, inmediatamente se movilizaron, ya sabían que yo iba a llegar a la firma y tenía una reunión con el presidente. Bueno, pues yo me presenté, llevaba mi título, mi cédula como egresada y abogada de aquí de México. Y bueno, él me dio la oportunidad, la única condición que yo puse fue que no trabajaba los sábados. Y él dijo, aquí no hay problema, puedes trabajar de lunes a viernes, no es problema el día sábado. Así que pasó el tiempo, un día, un viernes, recibo su llamada y me dice, Rocío, te requiero para mañana sábado a las cuatro de la tarde, va a haber consejo, junta de consejo directivo y necesito que estés presente. En ese momento, el puesto que tenía dentro de la firma era directora de proyectos y, bueno, estaba a cargo de una de las oficinas de la firma. Así que le dije, no puedo, mañana es sábado. Me dijo, no vas a venir a trabajar, es una reunión, necesitamos atender un asunto muy importante y tú, por ser parte del consejo directivo, necesito que vengas. Le dije, es que no es posible. Me dijo, te espero mañana a las cuatro de la tarde. Y colgó. Pues, ese día fui a la iglesia, yo sabía lo que venía, ese día era mi último día en el trabajo. Cualquier persona que desafiaba la voluntad del presidente de la firma, pues, obviamente iba a ser despedido, era parte de las políticas que había. Y, aparentemente, no había una causa justificable para no asistir a esa reunión. Así que el sábado, teníamos precisamente ese sábado un convivio con los jóvenes, era sábado juvenil. Una servidora, directora de la sabática juvenil, había organizado un convivio. Nos quedábamos todos los jóvenes a comer en iglesia después del culto juvenil. Y después salíamos a repartir canastas de alimentos y también a visitar algunos asilos que teníamos nosotros ya, lo visitábamos regularmente. Bueno, pues, mientras estábamos en el convivio, en la obra de los alimentos, uno de los hermanos, ustedes saben que siempre en la iglesia hay hermanos que les gusta mucho apoyar las actividades juveniles. Así que el hermano, uno de los hermanos se acercó y me dijo, ¿cómo has estado? Le dije, bien. Me dice, ¿cómo va todo por el trabajo? Bueno, sé que tienes mucho estrés, tienes muchas responsabilidades. En esa época, pues, yo tenía 25 años, era muy joven y estaba soltera. Y, bueno, mi vida estaba enfocada en las cosas, actividades de la iglesia y obviamente, pues, en mi trabajo. Así que le dije, pues, mire hermano, ayer fue mi último día en el trabajo. Me dijo, ¿pero por qué? Le dije, porque hoy a las cuatro de la tarde estoy citada a una reunión. Con el presidente. Y, pues, obviamente no voy a asistir. Y yo sé que eso significa, pues, que ya no voy a tener trabajo. Así que oramos. Pedimos, pues, que se hiciera la voluntad de Dios. Y recordamos este consejo del Espíritu y Profecía, que yo creo que todos lo conocemos o lo hemos leído alguna vez. Que dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se venda ni se compre. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Llegó el lunes. Pues, entré a la oficina. Yo preparé dos cajas para recoger mis cosas. Y, bueno, yo ya había hecho planes. Yo dije, pues, ya voy a ser una desempleada. Tomo un tiempo a lo mejor para descansar. Y después, pues, me doy otra vez la tarea de buscar un nuevo empleo. Así que cuando llegué, quien primero estaba en la entrada a la oficina era mi asistente. Me dijo, ¿por qué no vino el sábado? ¿Sabe lo que significa? Le dije, sí, sí sé lo que significa. Por eso he traído estas cajas para que se coloquen ahí mis cosas. Me dijo, le esperan, le espera el presidente en su oficina. Quiere que vaya inmediatamente. Así que no hubo tiempo ni siquiera a entrar a mi oficina. Me fui directamente a la oficina del presidente. Era una oficina que, de las cuatro paredes que tenía, tres eran de cristal. Así que todos sabían lo que pasaba dentro de la oficina, con quién estaba el presidente. Y ya había corrido el rumor en la firma de que iba a ser despedida. Así que cuando entré, él estaba allí, sentado, con un rostro de enfado, enojado, molesto. Me saludó, pero no me ofreció tomar asiento. Me dijo, ¿sabes por qué estás aquí? Le dije, sí, sí lo sé. Me dijo, ¿por qué no viniste el sábado? ¿Sabes cuál es la política de la firma? Entonces, me dijo, tú no tienes una razón justificable para tu inasistencia. Era una reunión de consejo y sabías que tenías que estar presente. Así que, en ese momento, podemos irnos a lo que dice el Espíritu y profecía. Dios nos ha dado el don del habla para que podamos relatar a otros cómo nos trata Él. Para que su amor y compasión puedan conmover otros corazones. Y que de otras almas puedan elevarse también alabanzas a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y también el Señor ha dicho, en Isaías 43, 10, Vosotros sois mis testigos. Pero todos los que son llamados a testificar por Cristo deben aprender de Él. A fin de ser testigos eficientes. Como hijos del Rey Celestial deben educarse para dar testimonio en voz clara y distinta. De tal manera que nadie pueda recibir la impresión de que les cuesta hablar de la misericordia del Señor. Así que respondí, antes de firmar un contrato laboral con usted, hice un pacto con Dios cuando tenía 11 años. Y es por convicción que no vine el día sábado. Me dijo, ¿el un pacto con quién? ¿De qué estás hablando? Le dije, un pacto con el dueño del universo, un pacto con nuestro Dios. Entonces me dijo, ¿sabes? No entiendo de qué estás hablando. No ibas a venir a trabajar. Yo sé que tú guardas el sábado, pero no ibas a venir a trabajar. Era solamente un punto de agenda. ¿Por qué tú no vienes en sábado? Y por qué si yo cito, por ejemplo, al abogado Randall, que es bautista, él sí viene en domingo. O si cito al abogado, mencionó otro nombre, que es metodista, sí viene en domingo. ¿Por qué tú no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces le dije, bueno, si me permite compartir un poco de mi fe, de mis convicciones, de los principios, de lo que dice la Biblia. Y me dijo, claro, para esto, pues había estado yo de pie todo ese tiempo y me dijo, siéntate, ¿ya desayunaste? Pues yo esperaba regresar pronto a casa. Yo realmente había comido alguna fruta, pero no algo más fuerte, ¿no? Un almuerzo como tal. Me dijo, mira, viene mi nutrióloga en un momento y nada más que yo soy vegetariano. Así que si gustas, te puedo compartir de mi desayuno. Y bueno, estuvimos en un momento conversando, yo le estuve compartiendo lo que nosotros creemos como adventistas. Y en eso su secretaria anunció la entrada, la llegada de la nutrióloga. Cuando llegó la nutrióloga, él volteó y le dijo, mira, ella es una abogada que trabaja con nosotros, pero ayer la cité y es como tú, tampoco trabaja en sábado. Entonces, pues para mí fue como una sorpresa y ella también puso su rostro de felicidad y me dijo, ¿eres adventista? Le dije, sí. Entonces, las dos nos abrazamos y él, pues se quedó con cara de que no comprendía lo que estaba pasando. Entonces, ese día no solo compartí mi fe a través de un estudio bíblico, pude regalarle una Biblia en los días posteriores, le regalé el espíritu de profecía, el deseo de todas las gentes, el conflicto de los siglos y también tuve la oportunidad de invitar a sus hijos a nuestro club de conquistadores. Tiempo de no solamente eso, yo permanecí en la firma casi una década y el día que tomé la decisión, que bueno, que me casé, él fue una de las personas que asistió a la boda. Entonces, yo en esta tarde quiero, les comparto ese testimonio con la finalidad de que Dios cumple sus promesas y le somos fieles. No sé por qué problema estés pasando en esta tarde, si has perdido un empleado, un empleo, perdón, la muerte de algún ser querido o algún problema financiero. Sea cual sea tu problema, Dios nos dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Deseo que en esta tarde puedas poner tu confianza y tu fe en nuestro Dios y nuestro Dios va a cumplir sus promesas. Sacudido por la vida, el pecado me llenó. Pero Cristo me ha tocado y ya no soy el mismo de ayer. Tocó con él, sí, tocó con él, sí, tocó con él. Y Jesús me ha encontrado. Sana, salva y viene por mí. Tocó con él, la mano de Dios. Y Jesús me ha encontrado. Y ya limpio por su amor. Para siempre quiero honrarle, honrarle eternamente lo habré de hacer. Tocó con él, sí, tocó con él. Tocó con él, sí, tocó con él. Tocó con él, la mano de Dios. Bueno, gracias por continuar con nosotros en este miércoles de oración. Quiero agradecer a todas aquellas personas que estuvieron conectados durante esta transmisión en esta tarde. Y hay un pedido de oración en esta ocasión por Sofía Gómez. Ella pide su familia para que Dios restaure su salud. Vamos a orar por Sofía Gómez y por todas las personas que nos han mandado sus saludos también. Aquí Mario Ledesma, Elisa Hernández, Lori Guade, Juan Manuel Rodríguez, Mari Vera Reyes, Mari Carmen Álvarez, Otilio Mendoza. Lourdes también nos estaba viendo. Agri Pagán, dice, ella nos escribe y nos está viendo desde Puerto Rico. Noé Ariosa, ella también manda saludos y peticiones. A Celia Roblero Ramírez, a Lourdes Gutiérrez, a Antonia Aguirre, a Renvi también y a Ada Elisa Rivera. El día de hoy tuvimos un tema que prácticamente es un testimonio de una maestra, una licenciada aquí de la Universidad de Montemorelos, cómo Dios ha obrado en la vida de ella y a través de las oraciones ella ha visto la mano poderosa de nuestro Dios. Igual les invitamos a que ustedes el día de mañana se puedan conectar en Salud 7 a partir de las 7pm de la tarde. Y el viernes tenemos nuestro culto de adoración a las 7.30pm. El sábado nos conectamos a las 9 de la mañana y el programa de jóvenes todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Así que les esperamos para el próximo miércoles para que usted pueda estar con nosotros en esa transmisión. Queremos pedirle una disculpas, también tuvimos algunos problemas de audio al inicio del programa. Lamentablemente, pues aquí nuestros técnicos tratan de hacer lo mejor, todo lo que se pueda para que ustedes puedan apreciar y puedan escuchar todo lo que presentamos en esta tarde. Así que les pido que hagamos una oración y pues para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Señor, cariñoso Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu amor y a través de la oración, Señor, tú contestas nuestras peticiones. Ponemos en tus manos a todas esas personas que escribieron en esta tarde, Señor, una plegaria, una petición, que tú seas con ellos. Bendícelos grandemente, Señor. Que su fe, Padre, pueda crecer a través de tu Hijo amado Jesús. Acompáñanos a nuestras casas y bendice a todas las familias que están viendo este programa en esta ocasión. Bendice sus hogares, darle sanidad, darle salud y muchas bendiciones. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo miércoles a partir de las 7 p.m. Bendiciones. Bendiciones. Recuerda que en los momentos de inseguridad e incertidumbre, puedes encontrar paz en los miércoles de oración. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.